Opa, opa, opa. ¿Cómo andan bebés? Los extrañaba, los tengo abandonados a los pibes de YouTube. Los tengo abandonados y hoy vine acá, un poquito mostrarles, mi habitación. Una habitación en la esquina, una habitación en la casa, un tour por la PC House. Por la PC... la PC House, la habitación del PC, es como mi casa. Ya, no estoy antes de entrar a la habitación, ahí está el patio, dispensé todo y ahora vamos a entrar a mi habitación, que es esta, que tiene el número, la 024. Vamos a entrar. La habitación del PC, ahí es Juanjito por ahí. Vamos a entrar, vamos a entrar. Entramos, entramos. Esta es mi habitación, hermanos. Ah, le vamos a mostrar todo. ¿Qué hace el PC acá? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Todo lo que a él le gusta. Esta, yo hablo en tercera persona. Miren lo que es mi vista mía, lo que es la vista de la habitación. Creo que es lo que más me gusta. Ustedes, como saben, yo suelo streamear mucho acá. Este es mi setup de la habitación mía. Cuando suelo hacer stream dibujando y todo, ahora me estoy tomando unos matecitos. Así que voy a tomar uno de ustedes, tuki tuki. Bueno, esta es la tableta, con la que suelo dibujar. Todo. Este es mi setup. O sea, vale, yo ahora me pongo a dibujar. Dibujo en la tableta y tengo mi vista, que es de lo que más me gusta de la casa. De mi habitación, más que nada. Mucho verde, hojas. No sé. Nada, es muy linda esa luz. Es como media naranjita ahí. Y es muy cheapa. Tengo unos matecitos acá. O jugar un counter. Muy bien ahí. Y nada, amigos. Es muy lindo. Pues está, es re cómodo todo. Tapiolas, tapiolas, tapiolas. Después, modo decoración. Tengo ahí un cenicero. Con un tupicito. Micro. Tengo mis cositas. Un poquito de la decoración del pez. Para empezar, para empezar. Un Darth Vader. Con león. Modo de espada. Que es muy piola. Y cuando está todo apagado, da una luz roja que ilumina al tubo. Y a los Saiyajin, todo. Y a los picantes. Que queda muy bueno. Ya lo mostré cuando mostré el setup. Pero bueno. Mejor persona del 2018. El fail del año, el 2019. Y el más colgado, el del 2018. Son los tres picantes que tengo. A ver si se les rompió el piquito. Después tengo un par de Saiyajin. Tuki. Goku. Gohan. Gotem. Trunks. Y Majin Vegeta. Y después tengo las medallitas del último año. Del SEA 2020. El famoso Tuta. Bueno. Acá el micro del Auri. Pero es como un estantecito piola. Arriba del setup. Un poquito. Más vista. El patio de la esquina. Que no se ve nada. Y no se ve nada yo tampoco. Está medio medio. Mucha planta. Pero me gusta. Famoso aire. Que me salva el verano. La verdad. Este aire de los mejores que andaba en la casa. Y tuve suerte. La verdad. Bueno. Acá tenemos. Decoración. Un regalito hermoso que me hicieron. Ya saben. Lo que me gustan las Zappas. Lo que me gustan las Jordan. Así que. Me gusta mucho. Acá tengo un cuadrito. Que esto tiene luz. Pero bueno. Ahora no se va a ver. Que soy yo. Y es una ilustración mía. Y esto se prende luces. Todo está muy bueno. Acá debería poner un cable canal. O algo así. Pero bueno. Fue. Acá estaba viendo el Baldu. Estaba viendo un poquito de SS. Le voy a mostrar. Yo me apuesto acá. En la cama. Y que hago. Tuqui. Pongo a ver. Hay un poquito de SS. Cuando estoy aburrido. El Balduja. Sentando petones. Lo voy a mutear. Y lo voy a dejar ahí de fondo. Después. Pum. Estante. Está medio desordenado. Casquito de Star Wars. Clon. O A-Fet. Vader. Y Kylo Ren. Esto es un. Es como algo que no sé. Un pecador creo. Esto es un coso de Kinder. Que yo una vez lo pinté. Onda Arturito. A ver si enfoca esta mierda. ¿Ves? Lo abrí. Si es un coso de Kinder. Ahí lo abrí. ¿Ven? No tiene nada. Pero bueno. Es como. Una boludez. Ah. Unas monedas. Gilada. Que tengo que ordenar. Un picantito. Chiquitito. Un Tafirol. Que la otra vez me iba a tomar. Y no me tomé. Y un Vader. Una cinta. Porque siempre hay que estar pegada. Mi cama. Esta media arrugada. Porque me acabo de acostar. Vamos a. Estirar un poquito. Esta media desordenada igual. Pero bueno. Esta mi cama. Ahí arriba uso para. Apoyar el control. Todo. Mis almoncitos. Que me mando la gente. Este. De Jotter. I for one. No se que mierda. De la zapa I for one. I love sneakers. Son mis almoncitos. Los amo. Son re cómodos. Mi cargador. Cosito de tiburón. El tiburón. Tuki. Ahí. Las cositas que yo tengo. Botellitas para tomar agua. Una. Dos. Tres. Glade. Para tirar perfumito. Cuando hay mosquitos. Pum. Asesino a mosquitos. Esto es una luz. Que refleja la luz contra la pared. Que no la suelo usar. Porque. Tengo solo un enchufe ahí. Lo uso para el cargador. Pero bueno. Ya lo vamos a hacer. Alfombrita. Yo vengo a la pieza. Tuki. Dejo la ojota ahí. Y ya ahí. Está media sucia. Tengo que comprar una aspiradora. Ahí. Pum. Piso alfombrita. Me llevo acá. Pum. Que me encuentro. Ojotas. Esta se las robé a pimpe. Estas fueron las primeras que tuve. Medias viejas. Zapas que tengo sin caja. Y ya empiezan las zapas con todas las cajas. Que tengo. Tuki. 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 Tengo muchas. Mucho Jordan. Como ven. Adidas por acá. Mucho Nike. Hay una fila. Hay de todo. Son bastantes. Acá me falta un espejo. Yo quiero ponerte un espejo acá. Ahí. Tuki. 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 Todo espejo. Y acá. En este espacio que queda ahí. Poner un frío bar. Entonces yo tengo mis cositas frías para cuando estoy streameando. Tengo un espejo para tirar facha acá como estoy parado tirando facha. Pum. Tengo que ver las zapas donde las pongo. Pero. Está lindo el cuartito. Me gusta mucho. Acá. El señor. Mirá. Mirá el baldo. Papá. No falla. Está. Bueno. Eh. Vamos a mostrar un poquito más. Lo que hago. Yo suelo levantarme. Lo primero que hago. Pum. Abrir las persianas. Para que entre el U. Levanto esta. Hago para que entre aire. Siempre con mosquitero. Porque acá hay mucho mosquito. Eh. Por ahí prendo la tele. Me pongo a ver algo. En Youtube. Lo que sea. Armo la cama. Después. Siempre hay que armar la cama. Porque si no es una paja. Tener todo desordenado. Te querés venir a tirar. Y está toda la sábana ahí. Siempre hay que tener la camita ordenada. Siempre. 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 Bueno. Vamos a mostrar un poquito de placar. Placar del PC. Dos puertas. Arriba. Mucha mugre. Guardo boludeces. Vamos a abrir las primeras puertas. Les muestro más o menos que tengo. Primero. Busos. Busos. Pilas de buzos. Busos. Arriba. Jogging. 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 Y acá hay otra pila de buzos. Me gustan mucho los buzos. Como pueden ver. Acá tengo boludeces. Desodorantes. Para limpiar la zapa. Perfumina. Gulita. Boludeces. Medio que está ahí el rejunte. Ahí abajo también. Mochilas. Toallas. Más zapas. Unos cajones de cajoncillos. Medias. Mi cajón de medias. Lo amo. Están todas ordenaditas. Algunas que no abrí. Por color. Jordan. Blancas. The Night. Tututu. Soquete. Me gusta tener ordenaditas las medias. Siempre se pierden las medias. Bueno. Yo las tengo ordenadas. Puede ser así. Placarcito. Perchero. Camperones. Camperas. Camperas de jean. Tututu. Boludeces. Caliente. Cosas. Y acá. Está medio desordenado. Camper. Remeras de fútbol. Remeras que uso para dormir. Que son para chivarlas. Básicamente. Acá remeras más lindas. Que son las que suelo usar. Las remeras más nuevas. Que tengo. Y acá también. Son remeras las que más uso. Básicamente. Un poquito de Luis Alcázar. Esta de Antidesentido. Y nada. Son. Y acá. Se me cayó el cajón a la mierda. Porque se falció esto. Y acá tengo shorts y bermudas. Y hay una caja fuerte. Que está vacía. Porque no tengo la llave. La puta madre. Allí. Bueno. Un poquito. De mi habitación. Un poquito de lo que hago acá. Un poquito de. Les cuento. Me voy a tomar unos mates. Mientras charlamos. Ahí. Me siento. Un poquito de videíto. Un poquito de acá. Ahí. Me gusta. Matecito. Estoy bien. Estoy bien. Estoy pochero. Sé que les gusta esto. Sé que les gusta. Ver un poquito. De las intimidades. De la gente en la esquina. Hoy va a ser algo mío. Algo propio. Algo de mi habitación. Se vendrán más blogs. Mostrando. Cositas de la casa. La convivencia. Qué hacemos. Comida. Una cenita. Si tienen cosas peolitas. Si tienen cosas peolitas. Qué más les puedo mostrar. Ah. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. A ver. A ver. Les voy a mostrar algo importante. Para mí. Les voy a mostrar. Esta caja de zapas. Ah. Esta caja de zapas. Que son unas Nike. Unas Nike SB. Eh. No sé si la caja original. Yo conseguí una caja de. De Dunk. Unas Dunk. Eh. Conseguí la caja. Que no es la que. Las que tenía yo. Pero bueno. Sirve. Para guardarlas. Porque son caja de Dunk. Qué son estas zapas. Estas zapas. Son unas zapas mías. De cuando era pibe. De cuando era chico. Se ven lo matada que están. Las quiero restaurar. Quiero tratar de dejar la flama. Las lave lo más posible. Pero están deformes. Ves. Hay que darle un amor. Hay que darle amor. Básicamente. Estas zapas son unas Nike Dunk. O como quieran decirles. Low. Que sacó Manu Ginobili. No sé en qué año. Cuando estaba jugando en los Spurs. Ves. Manu Ginobili. Los colores. Básicamente. De los Spurs. Están muy buenas. Boludo. Y están bastante bien. Para los años que tienen. La suela. Todavía tienen las boludeces. Pero ves que están rotas. Hay que arreglarlas un poquito. Pero amigos. Son una reliquia para mí. Las usaba mucho cuando era pibe. Y las quiero restaurar. Boludo. Porque posta. Son altas zapas. Boludo. Son falcheras. Pero están deformes. Están deformes. Hay que darle amor. Pero bueno. Se viene. Se viene. Hay que ver qué se les puede hacer. Pero bueno. Siempre. Pum. Guardaditas. Su cajita. La ponemos ahí. Tuki. Y tuki. Y nada. Un poquito. Ya se viene. Tengo colección. De todas mis zapas. Tengo colección acá. De mis zapas. Les voy a dejar el link. O el video acá. Para que lo vean. Si no lo vieron. Hay zapas nuevas. Hay zapas nuevas. Como esta. Hay una adidas. Estas. Son nuevas. Ya las estoy spoileando. Para un video nuevo. Que se viene mostrando las zapas nuevas. Que me compré. Después del video de la colección. Perdón. Tiene un eruptito. Hay un más agüita. Y talco. En aerosol. Y nada. Ahora cambio de cámara. Nada. Bueno. Eso fue un poquito de mi habitación amigos. Más que nada. Fue un poquito de mi habitación. Fue un poquito de. De mi día a día. Yo. Estoy tranqui. Quería charlar con ustedes un poquito. Y. Nada. Suscríbanse guacho. De a poquito vamos a meterle más a YouTube. Espero que haya más videos. Que haya más cositas interesantes. Que a ustedes les guste. Se vienen todos los dibujos que vengo haciendo. Se vienen muchos dibujitos. De todo lo que vengo haciendo. En stream. Si no saben. Yo. Hago stream en Twitch. Suelo hacer muchas cosas. Pero. Lo que más me gusta hacer por ahí. Es dibujar. En stream. Les voy a mostrar un poquito de lo que hago. Vale. Ahora les giro la camarita. Y les muestro. Bumbi. Acá tenemos los dibujos que vengo haciendo. Últimamente. Esto tengo todos los videos para subirlos. Tengo que subirlos. Editarlos. O sea. Editarlos y subirlos. Básicamente. La chilena. El niño Bizarrap. El Diego. El Duco. Ferpa. Fanny. Juli Manzari. Y la niña María Bizarrap. Este video lo terminé ayer. No sé cuándo subiré el video. Pero este. Todavía ni se mostró en las redes. Así que nada. Espero que les guste. Mi firmita. Y. Esto es lo que suelo hacer en stream. Bueno. Ey. Nada. Me despido. Me despido. Me despido. Me despido. Me despido. A ver cómo viene esta edición. A ver cómo viene esta edición. Mucha. Mucha. Mucho chiche. Mucho charol. Mucho charol. Y nada. Suscríbanse guacho. Suscríbanse. Dejen en los comentarios. Qué videos quieren que haga. Qué quieren que lleguen al canal. Qué quieren hacer. A ver. Mira. Este muchacho. Este muchacho. Es algo más. Niño Luke. En el Torito Nadochi. Los amo. Gracias por arrancar. Avante la esquina. Avante los pibes. Y se vienen más videos. ACHEEE.